Bueno, bienvenidos a todos. Estamos hoy aquí con Balbona, que nos va a contar cómo pasó trabajando con nosotros en BlueHackers de 4.000 a 10.000 euros al mes con su negocio. Así que, bueno, primero que nada, felicitaciones por ese resultado. Cuéntanos entonces, para todos los que te están escuchando, tu edad, de dónde eres y a qué te dedicas. Hola a todos. Yo, Miriam Balbona. Tengo 38 años. Me dedico a dar clases de español y, bueno, tengo también un centro de idiomas de diferentes idiomas. Genial. Fantástico. Y cuéntame un poco, ¿no? Antes de unirte a trabajar con nosotros, ¿cuáles eran como tus problemas, obstáculos o frustraciones que intentabas resolver? Bueno, lo que la verdad me hizo cambiar, digamos, totalmente y decidirme por hacer el programa fue una publicación tuya donde decías, bueno, el dolor, ¿no? Que decías, no tienes que ser egoísta, tienes que dejarnos a darte una mano. O sea, yo en aquel momento he pensado, pues tienen toda la razón, porque quería hacer todo yo sola y me sentía bastante estresada porque tenía este objetivo de cambiar de facturación, de aumentar mi facturación. Entonces, pues la verdad es que vuestro programa y todo, la publicidad y todo, era justamente mi objetivo para este año. Entonces, era justamente 10.000 euros. Entonces, digo, es la cifra que quiero. Y en el punto cuando era, cuando ahí escribías en un story, creo, de la parte del egoísmo y de esta frustración que estaba sintiendo porque empezaba ya a cambiar muchas cosas en mi negocio. Entonces, digo, vale, pues este programa es para mí. Súper, súper. Pero, ¿qué problemas tenías en tu negocio que te hicieron tomarlo, no? ¿Qué dificultades tenías? ¿Qué dificultades? Bueno, eso de querer hacer muchas cosas yo sola y el problema de la facturación. La verdad era que los precios eran bastante bajos y no estaba contenta con, o sea, la relación entre el trabajo que hacía y lo que facturaba. Eso, muchos años trabajando en eso, decía, mira, pero eso no es suficiente para mí. Entonces, eso me frustraba. El hecho de que no conseguía una buena facturación en mi negocio. Entiendo. Y, justamente, ¿qué habías intentado para resolverlo por tu cuenta? Ya que me dices que lo habías intentado resolver por tu cuenta. Bueno, lo intentaba, pues, organizarme mejor, pues, publicar distintas ofertas o descuentos. Estaba planeando más o menos los campos que quería hacer y la verdad es que empecé a seguir vuestra página, tu página, en Instagram. Entonces, había, claro, algunos consejos ahí que me servían, pero necesitaba más. O sea, necesitaba justamente saber qué es lo que me estaba faltando y, la verdad, lo que me hizo, lo que me estaba estresando era justamente cómo iba a organizar todo lo que pensaba. O sea, tenía este objetivo, pero no sabía cómo hacerlo. Fantástico. ¿Y qué hizo que superaras ese miedo? O sea, y dieras el paso. ¿Por qué decidiste invertir en trabajar con nosotros? Elegí Blue Hackers porque empecé a seguir vuestras redes sociales y las publicaciones eran muy serias. Muy bien organizadas, muy bien organizadas, con explicaciones. O sea, veía como una empresa rigurosa y el hecho de que no eras solo tú. O sea, sí, que verdad es que tu figura es principal, pero el hecho de que tuvieras también un equipo, eso para mí era muy importante. Porque me dio la sensación y fue verdad de que todo estaba muy bien organizado. Ok. ¿Y qué metas no económicas has obtenido gracias a trabajar con nosotros? O sea, mejorar tu atracción de leads, tu proceso de venta, subir tus precios. ¿A cuánto, por ejemplo, has subido tus precios? O básicamente eso, no más allá de la facturación. ¿Qué otras cosas has logrado? Yo creo que eso es el obstáculo más grande que he superado en relación con los precios, de vender precios más altos. De hecho, las primeras veces que yo ofrecí este precio, no creía de verdad que podía vender a este precio. Y las primeras veces fueron como, wow, si es posible, lo puedo hacer. Y eso fue el obstáculo más difícil en mi cabeza, pues, y luego afectó directamente a los resultados del negocio. Ok. Fantástico. Bueno, felicidades, la verdad. Y ahora, ¿cómo te sientes y cómo se vio afectada tu vida personal gracias a esto? Pues, ahora, libremente puedo decir que me siento mucho mejor por el hecho de poder facturar más y con eso significa que al cabo de este año, si sigo a ese ritmo, puedo ahorrar lo suficiente. Cosa que claramente he soñado y estoy super contenta, la verdad, porque me permitirá crecer más en mi negocio y claramente tener una vida mejor y, claro, tener también más tiempo para mis hijas, porque yo soy también madre de dos hijas. La experiencia valió la pena. O sea, pasé el obstáculo más rápidamente y con menos estrés. Yo creo que no hubiera podido tener esta experiencia sin BlueHackers. Seguramente que no, porque fue un paso muy grande. O sea, pasar de vender cursos de 200 euros a 1.200 euros, claro que es un cambio muy grande. Fantástico. Bueno, última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ingresar al programa, pero que tiene dudas? Bueno, le diría claramente que lo primero que tiene que hacer es ver, porque el contenido es muy bueno, verlo y luego, en mi caso, valió la pena. Y creo que sí, sí, para todos vale la pena. Todos los que entran en el marketing digital y personas que son de este campo, sin duda alguna, tienen que hacer el programa. Listo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, si tú estás viendo este video y te gustaría también tener estos resultados, simplemente puedes ingresar a BlueHackers.com, tocar el link o botón arriba o debajo de este video para agendar una sesión de claridad con nuestro equipo en donde vamos a crear un plan de acción en base a dónde estás, dónde quieres llegar y ver la forma más rápida para lograr tus metas de facturación. Así que agenda esa llamada en BlueHackers.com, tocando el botón o link debajo o arriba de este video o ingresando en SesiónBH.com, SesiónBlargaH.com. Eso es todo y gracias por ver este video.